Silvia Ventaiol es la que va a dirigir este coloquio con el doctor Enric Benito. Silvia es la directora de este lugar fantástico, el Estudio General Luliano. Silvia Ventaiol también es cineasta y directora del documental Mrs. Death, que estuvo en la segunda edición del festival. Y gracias a Alicia Sera y a todos los voluntarios y muchísimas gracias. Sí, yo creo que sí. Y también decir a la gente que está conectada en estos momentos que si tiene amigos o familiares que no están en los cines, que este coloquio se está viendo en streaming por el canal YouTube de vuestro festival. Dando vida a la muerte. Dando vida a la muerte, canal YouTube, también nos pueden ver. Muy bien. No hay límites geográficos. A ver, me toca presentar al doctor Benito, por quien no lo conozca. Yo me conozco. Sí. Bueno, aquí sí, pero a lo mejor en el Cine Verdi no, en el otro Cine Verdi de Madrid, Barcelona no, y la gente online tampoco. Médico oncólogo, especialista en cuidados paliativos. Y el otro día, y ahora lo añadiré yo, estaba hablando con un médico que había leído, que estaba leyendo de sus libros y le digo, ¿qué te ha parecido? Y me dice, el doctor Enric Benito es de los que se atreven a ir un paso más allá. Y no todos podemos hacer esto, ¿no? Me decía, no sé, tiene un don, tiene algo que se ha atrevido a ir un paso más allá. Y aquí un poco está después toda esta pasión, trabajo, que ya no sé dónde se acaba el trabajo, dónde se acaba la pasión, está jubilado, pero nos parece que ni lo está. Soy pensionista, que no es lo mismo. Exacto. Y se dedica a divulgar y a dar conferencias y a formar, y él nos corregirá ahora, en todo el tema del proceso del acompañamiento a morir. A mí me gustaría empezar, tengo como tres ejes para hacer este debate. Una vez que estemos un poco de debate o coloquio, una vez que tenga estos tres puntos a hablar con él, pasaremos a alguna pregunta en la sala y después también la gente que está online y en los cines también tendrá la posibilidad de hacer alguna pregunta y hacérsela llegar al doctor Enric Benito, que es protagonista del documental. A ver, hay un montón de cosas para hablar. Este documental es precioso, sencillísimo, precioso. Con un guión excelente, básico, que a veces nos perdemos en querer hacer cosas muy elaboradas y esto es magnífico, funciona perfectamente. Él habla de ángeles, Fernando habla de ángeles y dice, ah, cuántos... y tú le apoyas, ¿no? Tu mujer y tal, y dices, pero aparte de su familia también se encontró contigo. Y yo digo, ¿qué tenemos que hacer o qué suerte tener doctores Enrique Benito en el proceso de acompañamiento a morir? Y a mí me gustaría saber, si nos morimos actualmente, ¿qué nos encontramos? ¿Nos encontramos a Enrique Benito cuando morimos? Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias. Yo creo que este es un canto a los cuidados paliativos. Esto que veis aquí se hace cada día, cientos de veces, en muchísimos sitios en todo el mundo. Y los que hacemos esto somos una gente extraña, todavía no tenemos ni siquiera ningún reconocimiento académico ni administrativo. Son los cuidados paliativos. En España tenemos una asociación de cuidados paliativos que llevamos 30 años, un poco más de 30 años. Pero, quiero decir que la noticia, el titular es, en Uruguay, el mes de agosto del 2023, se aprueba la ley universal de cuidados paliativos. Y en el preámbulo de la ley lleva el nombre de Fernando Sureda. En España no tenemos ley de cuidados paliativos. Pero además, no solamente eso, sino que, como decía él mismo, más del 50% de personas que mueren en España no tienen derecho ni acceso a los cuidados paliativos. Porque no hay suficientes recursos, porque no hay personal suficientemente formado, porque hay algunos pioneros como yo, que me metí hace 20 años, pero otros antes que yo había empezado, un poco más de 20, 24 exactamente, hemos empezado a desarrollar eso. Pero eso es una necesidad que estamos condenados a triunfar, esto es evidente, porque la respuesta actual que estamos dando al proceso de morir, que tengo una mala noticia, y es que la muerte no existe. O sea, eso del final, eso de dando vida a la muerte, lo siento mucho, pero es un título fatal, porque la muerte no existe. Existe el proceso de morir y además está bien organizado. Lo que pasa, igual que para nacer lo tenemos muy bien diseñado, tenemos una respuesta organizada, social y académica y científicamente, para el proceso de morir no está. Está en algunos sitios específicos. Y hay gente que tiene suerte, que va al hospital de La Sank, o a Joan Mark, o tiene algunos hospitales que están empezando a hacer ese trabajo, son espaces también, hay equipos específicos en algunos hospitales, pero eso es la minoría. La mayoría se muere con el suero puesto de la mascarilla de oxígeno, haciendo ver como que no se muere, porque el médico, la enfermera y todo equipo y la familia están haciendo ver que no va a pasar. Y eso, a ver, negar la realidad, lo único que te hace es no permitirte adaptarte a ella. Entonces, lo primero que hay que hacer es diagnosticar el proceso de morir como algo natural. Es algo que le pasa a todo el mundo, a todos los seres puriceudales, no solamente a los humanos. Entonces, no reconocer lo que es normal nos pone en una desventaja terrible, porque hacemos ver como que no va a ocurrir. Y estamos gastando una cantidad enorme de recursos y generando una cantidad de sufrimiento enorme por no reconocer lo que es normal, lo que es natural. Mira, la revista europea más importante de medicina en Europa, que es The Lancet, que en enero del año 2022, hace un año y pico, sacó un informe que se llama precisamente, precisamente, un informe hecho por 47 profesionales, tiene unas 50 páginas, que se llama Recuperando el valor de la muerte. Y dice, las sociedades que niegan esta realidad y dan la espalda a esto, lo que hacen es perderse la riqueza, la sabiduría que hay en este proceso. Porque no solamente hay una, en este momento, en este mundo, hay una gran inequidad, porque en los países que llamamos desarrollados, actuamos como si no fuéramos a morir. Y estamos destinando una cantidad enorme de recursos para contener ese proceso, medicalizándolo, poniendo una cantidad de tecnología. Mientras que la otra mitad del mundo, que llamamos no desarrollada, habría que ver qué significa eso, ni siquiera tiene morfina para brillar al dolor. Entonces, eso es una brutalidad lo que está pasando. Entonces, la revista Lancet se propone, pero fíjense lo interesante que dice, nos perdemos, cuando rechazamos eso, nos perdemos la sabiduría que hay en ese proceso. Cuando yo hablo de estas cosas y hablo con soltura, con tranquilidad, y además, soy capaz de enfrentarnos con Fernando y tengo una ventaja sobre él, tenemos la misma edad, que a mí lo que me conmovió cuando me lo presentaron es que se llamaba Fernando Sureda y su abuelo era de Mallorca. Aquí no se ve, pero en el primer vídeo él me dice, por cierto, doctora, al final me dice, ahí se lo dejo. Que, por cierto, tiene usted un gran parecido con mi abuelo, que era de Mallorca, era el que tengo un recuerdo gigantesco. Entonces, yo me quedé enganchado, porque este era un tío generoso. Vamos a empezar a hablar de la película, si quieres. Era un tío generoso y además valiente. Lo que pasa es que estaba muy equivocado, estaba muy equivocado de sí mismo. No se conocía a sí mismo. No, claro. Aquí es donde viene mi otro punto. El proceso de morir, que creo que le llamas morimiento, así como el nacimiento. Sí, es una palabra que no es chiste, pero me da inmediato. Me gusta, ¿no? Por eso me gusta. Me gusta el neologismo, me gusta. Pero en este documental es que vemos de todo y no morir. O sea, vemos familia, psicólogos, matrimonios, cosas no dichas a los hijos, declaraciones de amor. Y hay tres palabras clave que resumen el proceso de Fernando. Resistencia, aceptación y trascendencia. Una puerta ahí. Te quiero mucho, que lo encuentro divino el momento de la declaración de amor. Me gustaría que repasaras un poco estas tres fases que yo, por lo que veo y lo he leído un poco de ti, yo creo que están muy bien definidas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo dejé la oncología, que eso fue un proceso también que mi familia lo sufrió bastante, porque me costó mucho. Estuve en una crisis existenciada a mis 40 y pico años, 43, por ahí. Estuve en tratamiento psiquiátrico, no me da vergüenza. Mi psiquiatra era una gran persona, Victoria Planell. Me daba proza que me producía sequedad de boca y estreñimiento. Pero yo le miraba a los ojos y me daba cuenta que no sabía dónde estaba pasando, que tenía que currármelo yo mismo. Hice muchas tonterías, me fui a la India. Ahí tengo que decir que mi esposa y mis hijos me aguantaron, porque yo mismo no me aguantaba a mí mismo, buscando qué cojones me estaba pasando. Eso fue una metanoía. Eso es una transformación, es un cambio de nivel de consciencia que tuve ahí. Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente. Bueno, la gente puede evolucionar por el discernimiento o por el sufrimiento. A mí me tocó eso y lo trascendió. Pero ahí me di cuenta lo importante que era, se me murió bastante el personaje que ya había construido. Y entonces apareció otra persona, que es la que está ahora aquí. Entonces, me di cuenta que el proceso de morir era lo mío, era lo que yo había venido a hacer. En realidad me había deprimido porque me había traicionado a mí mismo. Me había hecho oncólogo famoso, importante, publicando en Estados Unidos, etc. Pero estaba muy triste por dentro. Y descubrí que lo que había venido a hacer era eso. Cuidar a la gente en ese proceso. A los nueve años murió mi abuelo cuando yo tenía nueve años y murió de una forma terrible. Y yo me prometí que aquello no acabaría así. Me di cuenta de que esto era injusto, morir con dolor, con sufrimiento. Entonces, cuando recuperé en esa autoindagación, me encontré que eso es lo que había. Entonces, empecé a hacer eso. Y desde entonces, soy feliz. Y hago lo que me gusta. Me lo paso bien. Y además, he perdido el miedo a la muerte. Y esto lo he aprendido acompañando cientos de veces. Pero esto le pasa a cualquiera que se atreva a domesticar su miedo, a pasar por encima de él y a acercarse con ternura y con lucidez a mirar lo que pasa en este proceso. Porque esto está bien organizado. Hay que saberlo de él. Y yo he tenido la suerte en el hospital Juan Marc, también antes en mi región de salud. Cientos de pacientes me han enseñado que esto está bien organizado. Pero eso le pasa a cualquiera. Mira, todos conoceréis la historia de Paz Padilla, que escribió un libro. He hecho una obra de teatro y tal. Pues esta mujer me llamó, porque los vídeos que yo había hecho le habían ayudado, porque ella tuvo el coraje de cuando se estaba muriendo su marido, meterse de la cama con él y acompañarla en el último momento. Y en ese momento percibir, sentir, descubrir, experimentar la paz, la ternura y el amor que se da en este espacio. Si todos habéis visto nacer algún niño alguna vez, me imagino. ¿Os dais cuenta lo maravilloso que es un nacimiento, un parto? Es un momento mágico, es un momento extraordinario. Yo os aseguro que el momento de irte no es de menos categoría si lo sabes ver. Si estás ahí con esa actitud de lucidez, de serenidad, de no miedo, y ves lo que está pasando. Cuando lo ves, yo, metafóricamente, para que la gente lo entienda, me dice una vez un día un enfermo, le digo yo a un enfermo, ¿tú crees que hay algo más? Porque a veces cuando llegas con él a tener confianza, me dice yo creo que no, doctor. Le digo, pues menuda sorpresa te llevarás. Y me dice, ¿y usted cómo lo sabe si no se ha muerto? Digo, porque como no tengo miedo, me acerco mucho, cuando se van, me dejan abierta la ventana por donde saben, me llega el perfume de donde están y es una pasada. Eso no lo puedes decir si no lo has vivido. Pero si lo has vivido, lo puedes decir porque sabes que es verdad. Y cuando lo has experimentado muchas veces, sabes que es así. Pero es que además, los vídeos son los que yo cuento estas cosas. La gente que los ve, cuando me escribe, me da las gracias, ¿sabes por qué? Porque gracias a lo que usted dijo, me acerqué, lo hice, y lo que he aprendido. Otra cosa es, cuando se muere tu madre, tú puedes tener dos cosas. Tienes mucha tristeza, y eso está a nivel emocional. Es humano y es normal, la echas de menos, no la vas a tocar más, no la vas a ver más. Pero a mí no tienes un poco de tener mucha paz, mucha serenidad. Lo que sabes, has experimentado, has percibido que se fue bien, que lo viste bien y que acabó bien. Y esas dos sensaciones, de la tristeza y la paz, es lo que le pasa a la gente cuando se acerca a acompañar. Entonces yo lo que hago es provocar, provocar con mi lenguaje, que yo soy bastante... O sea, tengo una edad ya que me permito... Yo la he bautizado también, se llama senescencia, que es como la adolescencia de dos viejos, donde eres un gamberro, pero te permites hacer lo que te pasa por las narices porque ya tienes un currículum que te permite. Entonces, provoco, diciendo eso de que la muerte no existe o esas cosas, porque lo que me interesa es que la gente se acerque para descubrir eso que decía la revista Lancet. La sabiduría, la experiencia que hay en ese momento. Lo que estoy hablando parece que es algo insólito, pero muchos de los que están aquí son voluntarios de paliativos, son profesionales de paliativos. Ellos están absolutamente... han experimentado eso que yo digo, cientos de veces. Y lo saben. ¿Y por qué están ahí? Porque no están ni por el sueldo, ni por el prestigio, ni por el poder. Porque ahí nadie los reconoce. Sin embargo, están ahí ¿por qué? Porque han descubierto que es una fuente de aprendizaje de lo que es la vida. Pero si tú piensas de tener miedo a la muerte, ¿qué te da miedo? ¿Subir a un escenario? ¿Qué te va a dar miedo? ¿La suegra? ¿El jefe? ¿El gerente? ¿Te das cuenta? Todo nos da miedo. Y después cuando vamos a la situación que nos da tanto miedo, decimos, decimos, no había para tanto. Pero esto también es humano. Una cosa que has apuntado aquí creo que es muy interesante. Hay mucha gente que en esta sala trabaja en cuidadas paliativos, pero en el documental se ve esto otro que quería remarcar. No todos los que tratáis la muerte sois vosotros. Tratamos la muerte los que acompañamos. Que ahí también jugamos un papel muy importante. Ahí hay revisiones de vida. El que quiera hacerlo, así como profesional, puedes acompañar a esa persona que muere a aceptar a tu hijo, a perdonar a tu hijo. Que los hijos perdonen a los padres. Es que aquí hay muchos, muchos componentes fuera del ámbito más estrictamente sanitario. Sí. Los sanitarios tenemos una ventaja. Y es que para empezar sabemos manejar muy bien los fármacos y sabemos quitar el dolor. Y cuando a alguien le quites el dolor te gana su confianza. Y a partir de aquí tienes el camino abierto para hacer todas estas otras cosas. Entonces, en los cuidados paliativos hacemos control de síntomas, comunicación honesta, toma de decisiones desde la bioética. Pero trabajamos con la familia y trabajamos con las emociones y con la dimensión espiritual. Lo que estoy enseñando ahora en las universidades, lo que estoy haciendo online, son cursos de formación y acompañamiento espiritual. A nivel académico, a nivel universitario, estoy formando gente en Latinoamérica, en España, en Portugal, de cómo se hace eso profesionalmente. Porque es verdad que puede haber voluntarios y puede haber sacerdotes y puede haber agentes de salud. Pero lo que realmente tenemos directamente es la confianza de que tenemos modos sanitarios. Entonces, es verdad que hay modelos en otros países donde hay unos expertos que hacen ese acompañamiento y el médico se dedica solamente a poner morfina y tal. Y nosotros estamos optando por un modelo donde estamos intentando introducir el tema de la espiritualidad y el sufrimiento en la clínica. Porque la clínica tiene un sesgo. Y es que estamos trabajando desde un modelo del siglo XIX con la física mecánica de Newton. O sea, no hemos introducido la conciencia en la ecuación de la ciencia. Ese es el problema que tenemos. Entonces, tratamos muy bien el cuerpo, pero no la persona. Entonces, otro día, era el Día Internacional de los Cuidados Pallativos, estuve en Madrid en el Cash Forum y una paciente dijo, he descubierto que hay dos tipos de médicos. Los médicos de las enfermedades, que miran el ordenador, los análisis, las radiografías, y los médicos de personas, que me miran a mí y me preguntan, ¿cómo estás? Estos son los de palliativos. Claro, nosotros tenemos la suerte en palliativos que no curamos a nadie. Esto es una bendición. Sí, porque no nos podemos esconder detrás de una radiografía, ni un TAC, ni una resonancia magnética. Tenemos el cuerpo a cuerpo. Y aquí, poca broma. O te la juegas y haces eso. O lo que estás haciendo es hacer el ridículo. Porque tengo que decir que el modelo cientifista que tenemos en los hospitales, tengo aquí a unos amigos que entienden muy bien eso, está basado en una serie de mentiras, o por lo menos una verdad incompleta. Entonces, sabemos mucho del cuerpo, pero no sabemos nada de nuestro mundo interior. Porque eso no ha sido enseñado ni educado. Entonces, quiero decir que el modelo cientifista, que es muy eficiente en arreglar cosas del cuerpo, el bypass coronario, el trasplante de médula ósea, o teba. O sea, yo no estoy en contra, porque además a mí me han hecho una ablación de venas pulmonares, pero tenía fibrilación auricular. Estoy súper agradecido a la tecnología. Pero, quiero decir, este modelo no es eficiente ni para la enfermedad mental, ni para la discapacidad, ni para la enfermedad crónica, ni para el proceso de morir. Ahí necesitamos un modelo antropológico donde incluíamos nuestra dimensión social, nuestro mundo interior. Y los depariativos hemos desarrollado eso. Hace 20 años, en 2004, ahora era 20 años, empezamos a hacer algo insólito, que nos parecíamos muy raros. Era crear un grupo de trabajo de espiritualidad en la Asociación Española de Cuidados Políticos. Hemos publicado muchísimas cosas. Tengo el orgullo de la satisfacción de estar con un montón de amigos, que hemos construido todo un modelo que estamos exportando en Latinoamérica y en muchos otros países de habla hispana y también en Portugal y España. Entonces, estamos haciendo, cambiando la historia de lo que es la medicina, incorporando nuestro mundo interior a la hora de... Porque el proceso de morir no se hace la comorfina. Es necesario saber manejar la morfina, pero no es suficiente. No sé si me ha alargado mucho. El documental se me hace corto y las respuestas también. O sea que no. La dimensión espiritual hay que incluirla en la vida y en muchos otros ámbitos. Aparte, en las aulas, que el debate yo creo que está abierto y cada vez lo notamos más. En la publicidad, yo creo que el tema espiritual, el tema emocional, yo creo que está de moda y es algo que... No es lo mismo. No es lo mismo, pero también se puede introducir en los descafés, en las terapias de grupo, en la psicología, en el acceso a la psicología, como el hijo de Fernando, que dice, bueno, me tendré que estar aquí pagando y es más de terapeuta. Yo alucino mucho en todo el proceso psicológico que se crea en la transformación de Fernando en este documental. Lo encuentro magnífico. Yo estoy de paramilongas filosóficas, vaya el grano. Y mi pregunta es, ¿os conocisteis? Al principio, porque una doctora os puso en contacto, pero él tenía una campaña para luchar la regularización o la legalización de la eutanasia en su país. ¿De eso, qué quedó de eso en vuestras conversaciones entre él y él? Vamos a ver. Y él tenía un relato, quería dar sentido a su vida, intentando primero ver si podía conseguir que la eutanasia aplicarse a él. Era un tío valiente, lo que pasa es que yo estaba buscando, eres un cobarde y tal. Pero, dicho eso, nos conocimos porque en Salta, en Argentina, en un congreso, no sé si era octubre de 2019, esta alumna mía, la película cuenta en 82 minutos, un proceso de nueve meses o un poco más. Esta alumna me dijo, profesor, tengo aquí un paciente muy difícil y no sé qué. Y yo, no hice ni caso, pero me dijo, ¿qué edad tiene? 70, yo tenía 70 años. ¿Cómo se llama? Y dice, Fernando Sureda. Digo, guau, eres de Mallorca. Digo, bueno, pero me contó la historia. Digo, esto es un macho alfa, o sea, ahora verás tú. Voy a poner yo de macho alfa, macho alfa. Digo, mira, dile que me mande un vídeo, porque no fue... Dile que me mande un vídeo a ver qué quiere de mí. Y yo veré qué, ya de veré qué le contesto. Entonces me dice, usted, démelo qué. Y yo digo, ok. Y empezamos así. En el vídeo primero, él se pone en bravo, ¿no? Y yo lo contesto, es mucho más largo. Pero lo que quiero decir es que en el proceso nos conocimos así, pero en el proceso nos hicimos amigos enseguida. Porque éramos un momento dado el hijo, no se ve en la película, y dice, Benito, sos un crack. ¿Cómo lo conociste al viejo? Enseguida le pillaste enseguida. Digo, porque somos iguales. Simplemente que yo me he caído el burro a los mis 43 años y me di cuenta que había más vida a la que yo creía. Dejé el personaje autosuficiente, etcétera, etcétera. Y él no ha hecho ese proceso. Y ahí yo le tenía una ventaja grande, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes, como por ejemplo un momento dado, él me dice, la estoy cagando. La persona que más quiero es que mi esposa la estoy destrozando. Y yo me fui preocupado, porque pensé, me pregunto, Inés, ¿tú le aguantarías dos años? Sí, sí, tal. Mi cuerpo me aguanta, dice ella. Entonces me voy preocupado. Y entonces me invitan a dar una clase en Barcelona, un curso en la Casa de Espectualidad, allí en Tres Torres, con Berta Meneses. Y entonces una serie de voluntarios. Y yo, cuando hago un curso, pregunto a tú quién eres, de dónde vienes y cómo has llegado aquí. Y salta una señora, 70 años, catalana, Monse, psicóloga, pero además tiene experiencia de haber acompañado a su marido durante 13 años, que tuvo una esclerosis múltiple. No era una ELA, pero era muy parecida. Y entonces a mí me saltó la alegría enseguida. Digo, Monse, ¿tú me quieres ayudar? Porque yo tengo la esposa de un paciente en Montevideo. Entonces, Monse, cada martes se reunía con Inés por Zoom, eso no se ve, apoyando a Inés. El equipo de paliativos de Montevideo estaba yendo a Verde a su casa y yo estaba con él. Hicimos un trípode. Entonces, hay mucho soporte. Yo trabajaba con los hijos, con los nietos. O sea, todo eso no se ve ahí. Hay mucho trabajo detrás para ir haciendo todo ese proceso. Está resumido y es porque el cine es así. Y luego otra cosa que discutí un poco con los directores, porque ellos, claro, el cine no puede ser tan explícito. Tienes que dejar que la gente acabe de construir el relato. Pero en el último vídeo, una semana antes del último, le digo, oye, los de paliativos de Uruguay me están pidiendo un vídeo para promover la ley de paliativos. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Dice, claro, por supuesto. Y entonces le digo, Fernando, ¿qué han sido para ti los paliativos? Y entonces él, que aquí está muy cómodo, dice, ¿he conocido a Ángeles? No, no, ahí dice, los de paliativos me han cambiado la vida. Porque tú recuerda, Benito, que yo era un ateo meditante y me convertí en un agnóstico esperanzado. Y eso lo han hecho ustedes, que fueron los grandes maestros. Pero no pidan más de mí. Hay uno que está aquí, uno grandote, que le doy un abrazo en la foto, que es Orfila, un amigo suyo. Que era descendiente de Menorquines, Orfila. ¿Es por todo aquí? No, de Menorca, de Orfila. Entonces, eran muy, muy amigos. Pero el de Orfila era muy cristiano, pero, en fin, practicante. Y dice, yo le digo ahora a Orfila, ¿te acordás, flaquito, de cuando allá, los años pasan, nos peleábamos, nos puteábamos en las discusiones que tú eras recontra católico y yo era recontra ateo? Esto ya lo superamos, flaquito. Eso dice Fernando. Y tengo estos vídeos, tengo otra noticia, y es que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha hecho donación de, no solamente de la película, que hay una parte de la película que está financiada por una fundación que tiene los derechos de uso no comercial, académico y docente. Pues vamos a juntar, los diálogos entre él y yo están pasados de Word por la médico que, Laurita, la que yo le reino, digo, Laurita, estate quieta, ¿no? Pues Laura ha transmitido todo esto, y tenemos 180 páginas de diálogos, quitando las bromas y las coñas y mucho más, solamente de las cosas que son nucleares. El texto, la película y las 20 horas de grabación que no se han empleado para la lengua, que son propiedad mía y de la familia, lo vamos a dejar porque la Sociedad Española de Paliativos está creando un material docente a partir de esto para exportarlo y enseñarlo. No solamente también en las facultades de Medicina, Enfermería y Psicología, sino también para divulgación. Por ejemplo, una asociación de, yo qué sé, de tercera, cualquier asociación que quiera hacer un debate sobre el proceso de Moritz que pueda emplear eso de forma, no como hacemos hoy improvisando, sino de forma estructurada porque hay detrás unos pedagogos que están creando todas las preguntas de posibles explotación de todo ese material que hay mucho más que lo que se da aquí. Porque le vamos a sacar punta, eso ya, ahora ya voy a vivir de esto el resto de mis días, ¿no? Bueno, de esto, y ya que tengo un micrófono, voy a hacer un poco de publicidad, y de un libro que va a salir el día 21 de febrero, que es un libro que cuenta unas 50 historias, como lo de Fernando. Y sí, y se llama, la va a editar Harper Collins, y se va a llamar El niño que se enfadó con la muerte. Este que veis aquí. Ya he hablado de mi libro, ahora ya me puedo ir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, llevamos media hora de debate, yo creo que... Tenemos una pregunta. Sí, ¿no? Desde la sala de Madrid, de Araceli, con el uso de paliativos se pierde la conciencia. En ese caso, ¿uno podría morir sin tener conciencia de su muerte? Es así. No, el uso de paliativos se refiere a la sedación paliativa. Es decir, cuando alguien está en agonía y está sufriendo, nosotros tenemos el equivalente a la epidural en el parto, para que me entendáis. Es decir, cuando una mujer está... y a veces está sufriendo, está pasando mal, podemos poner la epidural para disminuir el malestar, ¿no? Pues la sedación, que es lo que hacemos cuando alguien entra en agonía, es bajar el nivel de malestar y por eso se anestesia, para que me entendáis, ¿no? Pero, miren, nadie puede quitar la conciencia a nadie. Es decir, la química no bloquea. Lo único que bloquea es la posibilidad de expresar o de percibir, pero no bloquea la conciencia. Porque, ¿dónde está tu conciencia cuando estás en el sueño profundo? ¿Estás muerto? No. ¿No estás consciente? No. Pues eso es lo que hace la sedación. Producir un estado parecido al sueño profundo, pero no puedes... O sea, lo que puedes hacer es evitar el sufrimiento que se acompaña en el momento de morir. Y los depadiativos, lo que hacemos es diagnosticar situaciones en las que el sufrimiento no se puede aliviar de otra manera y entonces lo anestesiamos. Y eso es bastante humano y bastante razonable, ¿no? Pero no tengan miedo que nadie les va a quitar la vida por mucho fármaco que les ponga. Porque la conciencia que somos y eso es lo que sabemos también nunca está amenazada. Y además está fuera de espacio y del tiempo y no se afecta por la química. Que es lo que somos. Entonces, si eso no lo saben, pues lo experimentarán cuando se encuentren en este momento. Experimentar conciencia en otros momentos aparte del momento de morir, ¿verdad? Y yo creo que ahora estamos conscientes la mayoría, ¿no? ¿Alguno se habrá dormido? La conciencia no te deja. Otra cosa es que tú no seas consciente de que eres consciente y estés preocupado por las tonterías que te has inventado. Pasamos más preguntas en la sala, por ejemplo. ¿Alguien le apetece pedir alguna cosa? Animaros. A vida. Allá atrás. Hay que aprovechar, ¿eh? Hola. Buenas noches. Bueno, primero darle la enhorabuena por el ser humano que es. Y luego tengo una pregunta en cuanto a... Me ha quedado más o menos claro el proceso de la enfermedad y los cuidados paliativos, pero cuando una persona, un ser, no muere, sino que se transforma por un accidente o porque se quiera ir por sí mismo, ¿qué pasa con esa conciencia y las personas que se quedan? Si supiera algo de esto y lo pudiera compartir. Bueno, tiene usted muy buena opinión de mí si creíos estas cosas. Yo tengo experiencia de acompañar personas en un proceso de deterioro progresivo con enfermedad crónica cuando la muerte se ve venir. Entonces, ahí yo he sido un observador privilegiado. Hemos tenido un laboratorio de investigación precioso durante años para poder ver eso. La muerte súbita, yo no tengo experiencia en eso. Yo te puedo decir lo que yo he visto en los vídeos, lo que he leído, pero no me gusta hablar de lo que he leído, lo que he visto. Me gusta hablar de lo que he experimentado. No tengo experiencia de eso, pero te puedo decir que hay bastante información sobre que, desde el punto de vista médico, te puedo hablar de algún neurólogo amigo mío, algún psiquiatra amigo mío, por ejemplo, algún cardiólogo amigo mío, Pim Van Lommel, que es un holandés, ha publicado en Lancet una serie de más de 200 pacientes que han tenido una parada cardíaca, los han reanimado y han vuelto. Y les ha preguntado qué ha pasado y dónde has estado, qué has visto. Eso lo publica Pim Van Lommel, es su experiencia. Soy amigo subido, hemos estado juntos y él tiene una anécdota muy interesante que lo voy a resumir y es una de estas personas que muere para hacer una parada cardíaca y lo reaniman al cabo de 5 o 6 minutos. Los médicos sabemos que a los 18 segundos de parar el corazón se para la actividad del cerebro. Entonces, si el cerebro fuera el productor de la conciencia, que es la asunción que tiene el modelo materialista que nos hemos creído, nos han vendido, si el cerebro produjera conciencia, a los 18 segundos el cerebro no funciona. A los 3 minutos te aseguro que no funciona nada. No hay ni signos eléctricos en el cerebro. Entonces, si el cerebro produjera conciencia, teóricamente se habría... Sin embargo, esta gente explica cómo sabe de su cuerpo, observa lo que le están haciendo a su cuerpo, es consciente, pero no solamente es consciente, sino que tiene un estado expandido de conciencia donde no siente dolor ni malestar, siente una enorme paz. Explica eso, Pim Van Lommel, Lancet, porque está hablando de una revista científica, no hablando del mundo esotérico. Y esta persona, cuando la acaban de reanimar, una de ellas cuando se pone bien, al cabo de una semana, pasa una enfermera por allí y dice, señorita, usted sabrá dónde están mis dientes, porque usted estaba allí cuando yo me morí, yo la vi. Y me sacaron los dientes porque iban a intubarlo, tenían la prótesis dental, entonces lo pusieron en una cajita y no búsquenlos porque yo los necesito. O sea, yo me morí, usted estaba allí, yo lo he visto, cinco minutos con parada cardíaca y vuelve y explica. Eso lo explica Pim Van Lommel en Lancet. Y como esto, hay mucha información, no voy a entrar en eso, pero no tengan miedo. El personaje que ustedes creen ser, esto realmente no tiene mucho futuro. La puerta, digamos, es la misma, ¿no? Para todos. Claro, se puede entrar de muchas maneras, me imagino, pero yo lo que pasa después no hablo de eso porque no tengo experiencia. Yo soy un académico, yo soy un empírico, yo no hablo, yo soy un esotérico, yo hablo de lo que sé, de lo que no sé no hablo. Pero leo y me interesa y tengo curiosidad, pero no hablo de eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? ¿No? Online, Linux, ¿no? Están colapsados. Esto de la experiencia o era hablando de colapso, bueno, da igual, esto es una anécdota que explicará al final, que me salvo mi documental. El doctor me dijo, porque también todo el mundo se quedó colapsado cuando acabó y menos mal que estaba él. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque nadie hablaba. ¿Misiste? Sí, sí, hubo un silencio sepulcral en la sala y diciendo, Dios mío, mi vida, ¿qué ha pasado aquí? y cogiste el micro y lo recuperaste. Claro, se queda, la muerte entró en la conciencia. Hablando de la experiencia, es un punto que me ha apuntado un poco cuando al principio se resiste este anzabado y le dices, todo lo que proyectas, Fernando, todo lo que esto son tus miedos, es tu mente solo la que proyecta, porque mi familia me va a tener que cuidar y no estoy de acuerdo y no sé qué. Y le dices, bueno, 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 y le dices, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué experimentas y vamos a ver lo que va a pasar. Claro, le vas demostrando con la experiencia, con el paso de los días, de los meses, de que no está pasando lo que él creía que pasaría. Ahí hay una, bueno, pero claro, yo conozco el itinerario porque he estado cientos de veces ahí, tengo una ventaja enorme, es decir, el viaje lo vas a hacer tú, pero yo tengo el mapa y sé por dónde vas a ir y sé lo que te va a pasar y te veo venir y te puedo avisar de esto y de lo otro. Entonces, ese itinerario, ¿sabes lo que nos desmonta? ¿Sabes la causa del sufrimiento? Es el aislamiento, la falta de sentido. Encontrarte solo y perdido sin saber dónde vas. Pero si estás conectado con alguien que te da la confianza para acompañarte, te coges de la mano y te lleva y vas juntos. Pero hay una cosa muy interesante y es que en la primera parte del viaje él va con los ojos vendados para que me entiendas, no sabe dónde va y yo se agarra a mí y yo lo acompaño. Pero llega un momento, no en esta historia, pero en el proceso de acompañar donde la persona que se va, tú le vas guiando, le vas guiando. Llega un momento que tú no sabes dónde están. Entras en un espacio donde ya no sabes, tú no sabes por dónde va, pero entonces si has conectado con él, él te puede enseñar ese trozo que tú no has visto porque estás conectado. Esa conexión es muy profunda, o sea, ahí se intuye un poco, pero realmente cuando conectas con alguien a ese nivel, él se fía de ti, pero tú tienes que ser capaz de mostrar tu vulnerabilidad y entonces a partir de aquí se establece ese vínculo donde él empieza a entrar en un espacio que tú percibes que es un espacio sagrado, que hay un silencio impresionante, hay una paz enorme hay una sensibilidad y una ternura y eso te sorprende, te llena y dices ¡guau! Y yo como en Códuba a los 35 años cuando se murió la gente decía ya me avisarán, yo no sé qué hacer aquí y me perdía la parte más interesante de la película. Estoy intentando decir a los médicos no seáis capullos, perdón, o sea, acercaros a acompañar y descubriréis la riqueza que hay ahí. Pero para eso primero tienes que haber domesticado tu miedo porque si tienes miedo y entras con miedo ahí dentro, el miedo de enfermo y el tuyo se juntan y se monta un pollo allí. Claro, tú tienes que haber hecho un trabajo, tienes que haberte domesticado tus propias, pues si no, no puedes hacer eso. Evidentemente, los médicos también tienen miedo. La mayoría, muchísimo, y trabajan desde el miedo y la ignorancia. Miedo e ignorancia juntos son muy peligrosos porque tomas decisiones basadas en la estupidez. Es una lástima, pero es así. Y en el proceso de acompañar a morir también hay cursos para ciudadanos de a pie, no solo para sanitarios. La gente tiene intuición y hay gente que, a ver, acompañarse, acompañado siempre. Antes no había tantos cursos, tanta formación y estábamos mucho más acompañados. Estamos más conectados entre nosotros y ahora estamos conectados con la nube, con el internet, con el Wifi, con el WhatsApp, y todas estas tonterías. Está bien, pero en la medida que nos quita la conexión entre nosotros nos estamos perdiendo. Entonces, creo que sí, acompañar es una... A ver, y diré algo para cerrar un poco eso. Un ser humano, decía Lais Pascal, es una caña, la más frágil de la naturaleza, pero una caña que piensa. O sea, somos frágiles, somos vulnerables, pero al mismo tiempo somos dignos y somos sagrados. Tenemos una conciencia que nos hace trascendentes. Pero otra cosa más importante, estamos conectados. Entonces, cuando yo estoy frágil y vulnerable y otro se acerca para acompañarme, dice Martin Buber, a Dios nadie le ha visto, pero cuando uno sufre y otro se acerca para acompañarle, entre los dos, a menudo se da una presencia que los puede transformar a ambos. Esa es mi experiencia de sientes de los dos. Acercarte, acompañar, y sentir esa presencia, sentir esta paz. Porque en esa conexión nos salvamos los dos. Y lo que nos hace salvarnos es estar conectados, formar parte, formamos parte de una comunidad, seamos no conscientes de ella, formamos parte de una realidad que nos sostiene. El error, yo creo que es creer que yo tengo una vida y esta vida es mía. Eso no va así. La vida me tiene a mí y yo estoy sostenido por esta vida que es la misma que nos sostiene a todos y además estamos juntos en eso. Eso es lo que yo he aprendido. Sus dos audios son magníficos porque esta trascendencia para mí se da mucho en el audio que graba él en silencio. Sí. Que además se especifica 12 de la noche en España, 2 de la mañana en España y que confiesa, confiesa que te quiere. Es un acto de trascendencia brutal que lo hace en silencio solo y con una plenitud. Porque claro, en nueve meses pasan muchas cosas. Yo también tengo mi vida y a veces me pasan cosas a mí. Entonces, yo tengo que estar siempre pendiente de que entonces este día pasó que yo no había dormido bien. No se entiende bien ahí. Por la noche había dormido fatal y luego por la tarde, nos estábamos reuniendo a las 5 de la tarde en España, yo me fui, me quedé al sol, me quedé dormido y me desperté a las 6 de la tarde, quedé a las 6 de la tarde, me he enfadado. Me voy a hablar con el Uruguay ahora, me voy a hacer puñetas. Entonces, no lo voy a dejar, pero hoy no estoy en condiciones porque si tú no estás bien, no haces bien ni puedes hacer el bien. Esa es otra norma básica. Tú das lo que tienes. Si lo que tienes es mala leche, mejor que no te pongas a cuidar a nadie. arréglate tú primero porque si no, no vas a poder. Entonces, y ahí me sorprendió porque ese vídeo sí que es auténtico. Me he quedado peinado y vestido y sin visita. Me conmovió porque pensé, jo, él tiene derecho, yo no he estado bien, pero me pondré bien. A ver si es una declaración. Esa conexión que se alarga incluso en la intimidad, en el silencio, en su soledad, aún la mantenía, ¿no? Y con el mantenía ese contacto y ese vínculo contigo. Sí, porque cuando estableces esta conexión lo maravilloso es que estamos a 10.000 kilómetros, no sé cuántos de ahí. Nunca nos hemos visto físicamente, pero estamos perfectamente conectados. Y eso es algo que descubres que la pantalla no es un obstáculo, la distancia no es un obstáculo, el amor, la conexión, la amistad puede saltar todas las barreras que hagan falta y además transformar la experiencia de los dos. Eso me parece que es lo que se ve aquí, ¿no? Marta, ¿quieres decir algo? No. Gracias. ¿Alguien más? No sé, yo me quedaría ya toda la noche, ¿eh? Las 10 y cuarto, yo... La gente no hace nada, algunos no hacen nada, no hemos cenado, ¿eh? Pero si no hay preguntas, ahora vamos a ir. Nadie, nadie más quiere decir nada. Sí, por ahí una mano que se levanta. Glinis, o hay... Ah, por aquí hay dos. Bueno, pues aquí una primera, aquí, después te traemos el micro. Ahí, ya atrás. Venga. Hola. Desde que ha empezado el coloquio, todo el tiempo me viene preguntar cómo domesticar al miedo. No soy paliativista, no acompaño, leo, escucho, pero no me basta, no es suficiente. No hay una receta fácil, yo te diría que un día alguien me dijo que yo soy contrafóbico, te explico, a mí me ha servido esto, pero no lo puedo recomendar. Un día tenía, estaba trabajando en la clínica Miramar hace muchos años y empecé pasando visita y empecé a tener un dolor, un dolor aquí en el pecho, un dolor sintiendo que me estaba oprimiendo aquí, el hombro también y digo, ostras, tengo un infarto, tengo un infarto, tengo la consulta llena de frente y entonces, ¿qué hago? Entonces, digo, vamos a ver, voy a tomar una decisión rápida. Voy a subir los cuatro pisos corriendo y si tengo un infarto voy a morir, punto, y si llego arriba y no he muerto es que no era un infarto y subí corriendo los cuatro pisos, no tuve de infarto, seguí la consulta, llegué a casa y dije, Catalina, es que, dice, pero querés, no te acuerdas que ayer estuviste cerrando con la cerradora y eres zurdo y te has hecho un esbronemen. Dijo, ostras, es verdad, pero lo que te quería contar es que mi actitud ante el miedo es la del torero, o sea, al toro hay que mirarle a los ojos porque si te miras a los cuernos te cojona, pero, es decir, es mirarle a los ojos y ver por dónde va a venir, enfrentarte con eso, es trascender, atravesar, cómo se hace, si eres un modelo en el grama 8 como yo, lo tienes claro, o sea, atravesar, ves que no existe, pero para eso falta arriesgarte mucho, luego tengo que decirte que yo he hecho tanto trabajo personal en el tema de cómo va a eso de morirse, ¿no? He hecho retiros, muchas, no solo meditaciones, sino técnicas, o sea, he hecho un taller con Josep María Ferigla y después he estado también con gente de la saga de Stan Groff, o sea, respiración odotrópica, estados modificados de conciencia, sin drogas, para acceder a niveles de conciencia que no tienes habitualmente y descubrir que la muerte no existe, experiencialmente, pero no leer un libro o escuchar a Benito hablando de eso, no, no, o sea, meterte allí y ver qué pasa y arriesgarte a que te pase y entonces pasar por encima y haber aprendido algo que no has escrito dos libros y eso te cambia, estás en la habitación de enfermo y sabes que esto es lo que está pasando, tú estás viendo como un parto y ahora mira, hay contracciones, ahora grita la mamá, ahora, bueno, pero ahora saldrá, vamos bien, y vas con una paz, con una serenidad que transmites en ese entorno, pero lo tienes que tener, si no, no la puedes dar, para eso tienes que explorar un poco qué es lo que te da miedo, si eres como yo, te quieres enfrentar, a la joven te da, pero no se puede enseñar leyendo libros, no se puede enseñar, no, no, tienes que ser experiencial, mira, en ese taller cómo aprender a morir, cómo va eso, los dos primeros días eran técnicas absolutamente experienciales de cómo descubrir físicamente que el miedo te contrae y te duele, por ejemplo, en una mesa, de pie, encima de la mesa, con los ojos vendados, tirarte de espalda sobre una colchoneta, entonces pone por corbata y te tiras porque tienes que hacerlo, porque te obligas, entonces, otra vez y otra vez, descubres experiencialmente que tu miedo cuando te tiras contraído te pegas un costalazo y bueno, hasta que empiezas a relajarte y dejarte caer sin miedo y no duele, que el dolor te lo provocas tú cuando estés contraído. Esa experiencia te la quedas en el cuerpo y a partir de ahí sabes que suelta porque lo estás liando tú, si tú eres capaz de fluir con la realidad, el sufrimiento no es más que el rechazo del presente, la no aceptación de lo que hay. De alguna manera, la vida fluye de alguna manera, pasa algo, esto no me gusta, no quiero que pase y yo me voy a enfrentar con eso. Tú tienes un poquito de energía y eres creativo y puedes enfrentarte con eso, pero si esto es un tsunami te va a llevar por delante. No seas tonta, acepta y afloja porque en lugar de enfrentarte con eso fluye con eso y la verdad es que después de eso hay más vida que la que tú creías porque tú querías llevar la vida por donde tú querías. Pero ¿quién eres tú para saber dónde tenías de aquí? Humildad, sencillez, fluidez, dejarte llevar entre... Y sentir que todo está muy bien organizado, mejor lo que tú habías previsto. Hay un psicólogo que yo también soy de las que voy a terapia con una psicoanalista, lo recomiendo cualquier tipo de terapia, pero la más sostenida, como el hijo de Fernando. Y claro, siempre hablamos un poco del miedo a vivir. En el fondo es miedo a vivir. Y el miedo a vivir es quererlo controlar todo. Y cuando empiezas a aceptar que no controlamos nada, soltamos y empezamos a vivir. Pero cuesta, ¿eh? Como dices a Fernando todo el rato, todo esto no es fácil. Todo esto no es fácil. Pero ninguno de los que están aquí controla los latidos de su corazón. Y si no batieran no funcionarían, no estarían aquí. Ninguno de ellos controla que mañana salga el sol por la mañana, que va a salir. Ninguno de ellos controla cómo se está metabolizando el almuerzo de este mediodía. Y es lo que le está dando energía. O sea, no controlamos nada. Seamos conscientes de eso. Por lo tanto, aceptemos que hay alguna vida que nos sostiene, que está bien organizada, que sabe y que en un momento dado esta vida va a decidir que este cuerpo y esa carrocería y ya basta. Como tú te pongas en contra de esto, bueno, tienes mal pronóstico, ¿eh? Ahora, como tú digas, bueno, estuvo bien hasta aquí, vamos a ver que hay más. Y sueltas, es más fácil. ¿Qué es así? A Fernando se lo dice, se lo dice varias veces. Suéltalo, suéltalo. Alguien le lleva... Ahora, le hacemos la última pregunta y acabamos. El señor del fondo quería... Ya está, la última y se cierra, vamos a cenar, que no controlamos el hambre tampoco. Hombre, un poco se puede contar, ¿eh? Hola, buenas noches y muchas gracias a todos los que han hecho posible que estemos viendo este documental hoy. Como ciudadano de a pie, no soy ni profesional ni voluntario, ¿cómo se explica o cómo se entiende esta dimensión espiritual? Cuando, bueno, yo tengo la idea siempre de espiritual obtenido desde la religión, ¿no? Desde, ¿qué parte? Ahora que estoy aprendiendo que somos una parte psicológica, emocional, la ecuación emocional y somos... Soy un ignorante en esto. Ahora viene la dimensión espiritual. ¿Cómo se... ¿Cómo se puede...? Tengo buenas noticias. Ni se entiende ni se explica. Se vive. Es decir, la mente que intenta analizar qué es eso no lo puede entender nunca. La espiritualidad no es una dimensión. Esto es otro error. Ese es el modelo bio-psico-socio-espiritual. Eso es una aberración. La espiritualidad no es una dimensión. Es la esencia y la naturaleza esencial que nos constituye a todos. Ese está claro. Es decir, lo que tú eres, eso que eres realmente no tiene nombre, ni tiene género, ni tiene edad. Eso que hace que tú estés vivo, consciente, despierto, conectado, y aprendas, y vivas, y disfrutes, eso es lo que eres. Y eso es tu dimensión trascendente espiritual o llama de como quieras. Las religiones son las copas en las que se bebe el vino. La espiritualidad es estar borracho. Estar ebrio, ¿de qué? De gracia, de vida, de plenitud. Entonces, la experiencia espiritual es vivir la vida plenitud. O sea, las dos formas más sencillas que tengo de explicar eso serían humanidad en plenitud. O sea, tú eres plenamente humano. Significa que estás conectado con la esencia que te sostiene y con lo que tú eres. Consciente de eso. Vives desde aquí, no desde aquí. Cuidado, porque la gente piensa la vida, pero no vive la vida muchas veces. Mucha gente sí, yo lo digo todos, pero cuando tú vives, no tienes que explicar lo que es la experiencia. ¿Sabes qué te quiero decir? Tú puedes, por ejemplo, puedes analizar con la mente la composición química del agua, la temperatura de ebullición y de congelación, la densidad, la transparencia, el color, lo que quieras. Puedes pensar lo que quieras, pero no vas a tener ninguna experiencia como la que puede ser tomarte un vaso de agua cuando tienes set. ¿Sabes lo que te quiero decir? La mente analiza y construye y pone. Entonces, la espiritualidad no se puede pensar ni se puede explicar. Se tiene que vivir. Entonces, lo que tú eres ya es eso. No hay que buscarlo, no hay que ir a montañas. Las religiones son las construcciones que culturalmente hemos hecho los humanos en diferentes épocas y culturas para acceder a esa experiencia. Porque todo el mundo en todas las experiencias ha sabido que somos más de eso que parecemos. Entonces, las religiones son caminos para llegar a esa experiencia. Pero muchas veces se convierten, bueno, decía una amiga, es la naturaleza que somos. Para llegar a eso, alguien, ha venido un maestro y ha dicho el padre y yo somos uno. ¿Qué significa? El que ha construido todo eso, en una cultura patriarcal le llamamos padre para que me entendáis que es el que manda todo eso, estoy conectado con eso. Vosotros también sois lo mismo. Tenéis acceso a eso. Además formamos parte de la misma red. Eso es una visión transpersonal de la figura de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Esa persona explica eso y dice ama al prójimo como a ti mismo, todas estas cosas y después viene detrás y se monta una agencia de viajes para llevarnos a este territorio que nos pertenece por el hecho de ser humanos y entonces, bueno, algunas veces en esta agencia de viajes te quieren llevar a un... ellos no han estado, ¿no? Pero, es decir, las religiones son las construcciones que hacemos para acceder a la experiencia, pero tú ya eres espiritual aunque no lo sepas. Otra cosa es el grado de conciencia que tienes de tu propia espiritualidad. Uno le dice soy ateo. Está bien. Qué importancia... O sea, no tiene ninguna importancia lo que tú digas de ti mismo, pero esto está hablando desde tu mente, pero tú tienes una dimensión trascendente que actives a ella cuando nos podemos conectar, ¿no? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Lo que tú eres. Pero no es una dimensión, ni puedes adquirirla leyendo libros ni aprendiendo de... Es simplemente vivir tú lo que tú eres en plenitud. Todas las tradiciones, las meditaciones, todas las técnicas de meditación están intentando llevarte a este espacio de paz, de serenidad, de confianza, de coraje que es lo que te constituye y que hace que tú seas. Porque el fondo de lo que somos, en el Vedanta Advaita por ejemplo habla de Satchitananda que sería conciencia, ser, conciencia y gozo. En nuestra tradición se dice belleza, bondad y verdad. Eso es lo que nos constituye. Lo que estamos hechos por dentro. Lo que pasa es que llevamos muchas capas y lo hemos olvidado. El proceso de reconocer nuestra dimensión trascendente pasa por acceder a ese nivel de conciencia que normalmente parece que solamente está accesible para San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Jesús. No, 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 no. Todos nosotros tenemos esa capas en cualquier momento. El reino de los cielos no es un lugar para ir cuando uno se amó. Es un estado de conciencia en el que puedes acceder en cualquier momento. Eso es lo que me han enseñado los enfermos. Fijaros lo que se puede aprender a la cama de un enfermo terminado. Porque eso no me lo he leído en los libros, lo he visto en la vida. Entonces, yo os invito a no tener miedo y acercaros a eso porque hay mucho por aprender ahí. He dicho un poco de algo, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias al Festival Dando Día a la Muerte por montar estos encuentros anuales en los que nos encontramos para hablar de la muerte y muchísimas más cosas. Y de vida. Buenas noches. Gracias. Gracias.